Se dieron todas las hipótesis de manera casi que perfecta. Por aquí, qué pena, no había iniciado el webinar, pero no había iniciado la transmisión. Qué pena con ustedes, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí estamos en vivo. Estábamos comentando sobre las hipótesis que habíamos desarrollado o planteado más bien ayer en el primer mercado semanal. Se cumplieron súper, súper bien. Muy felices por esto. Realmente, pues, iniciar así la semana es increíble. Lastimosamente yo no pude operar más que el oro. Se me fue el Franco y se me fue el Nasdaq. Pero bueno, lo importante es que se dieron las cosas tal cual la análisis. Bueno, sí, también en azul, lastimosamente. Bueno, no sé si lastimosamente, porque realmente no es lastimosamente. Pero pues, únicamente tomé la del oro. Un 2 a 1, que no aguanté más. Por ahí sé que David sí lo está aguantando. Yo aguanté hasta el 2 a 1. Pero bueno. Eric, Nelly, buenas noches. David, ¿cómo vamos? Ahora nos vemos en el salseo en Kiwi. Ay, ¿verdad que es hoy, no? Es hoy el salseo. Pero ¿a qué hora se descuanda? Es a las 8, ¿no? 8 de la noche. Perfecto, ahorita podemos ver. Nasdaq, Nelly, ya lo miramos. Pues, buenas noches, Carlos. Angélica, ¿cómo estás? Por acá, Carmen, también tomaste el oro, pero lo cerraste. Yoselin, bueno, pues igual, no, el Franco fue el más, no, yo creo que el mejor fue Nasdaq. Y Franco se hizo también, señor Nelly. Bien, Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Juana tomó el oro también? Sí, yo por ahí vi que Juanda tomó el oro. Realmente el oro creo que muchos traders lo tomaron. Por ahí he visto muchos, yo sigo varios grupos de trading. En muchos vi que mucha gente lo tomó. Realmente era una compra, pues estaba muy bien la zona. Luis, ¿cómo cerró en el 1 a 1? Igual súper bien. Por acá, Sergio. Realmente sí, cuando uno empieza la semana, sí, pues todo es muy bonito, ¿no? Roxana, ¿cómo estás? Saludos desde Chile. Por acá, Eric. Ah, ¿es mañana? Es mañana, nos dice David Juanda. Tengo el problema que me pongo nervioso y cierro. Psicología de trading. Carmen, te toca entonces. Te recomiendo el entrenador de trading de Brede St. Barger. Muy buen libro donde realmente podamos entender mucho más por qué pasa eso. ¿Vale? Un momentito. Listo. Sigo comprado el oro. No sé si debo dejarlo, nos dice David. Pues bueno, su paciencia le va a dar. Pues yo, ¿qué le diría? Yo no me aguanté, David. Realmente no me aguanté. No, Sergio, no recomiendo operar en Citi. Es el único mercado que no opero. Y tampoco asiática, pero Citi es el todo. Market Wizard. Así es, Ademir. Este libro es Market Wizards. Yo cerré un trozo en 1808 y el prestón lo mantengo. Súper bien, ya sabes. Qué bueno. El oro en una hora está en MM200. Sí, en ese MM200, pero tiene posibilidades de seguir a la vez. Sí, yo también pensé que era martes, Pata. Realmente también estaba pensando que era martes, pero no. Hoy es lunes. Bueno, señores, no siendo más, vamos a empezar con el capítulo. Un capítulo corto, pero interesante. Realmente se atreve mucho. Lo que pasa es que, a ver, no es que sea corto el capítulo, es que realmente muchas de las preguntas es como de la vida de la persona. Y, pues, no siento que sea muy innecesario incluirlo. Y como, bueno, ¿y cómo era tu relación con tus padres? Ok. No importa cómo sea la relación con los padres. Bueno, sí importa, pero... Lectura Market Wizards. Antes que nada, el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia. CFDC Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para ejercer a los inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, su recurso financiero, su estilo de vida y obligaciones, son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. ¿Listo? Dicho esto, la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Y esto quiero que quede muy claro, señores. Entonces, yo sé que ahorita nos está yendo súper bien con las hipótesis, pero siempre tienen que validarlas. ¿Listo? Validar si lo que yo les digo están de acuerdo. Cuando tomen la decisión operativa, pues tienen que saber que es bajo su propio riesgo. ¿Listo? Porque yo hago muchas hipótesis, pero sé que me puedo meter en problemas. ¿Vale? Yo sé que incluso Carlos hace operativa en vivo, pero Carlos aclara mucho ese tema porque, pues, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que mire, este Sebastián, que trabaja con TICMIL, nos está dando hipótesis, nos está dando señales, pues pueden notar como tal TICMIL, ¿vale? Por eso no son, no son señales, son simplemente operaciones que yo ejecuto bajo mi cuenta personal real y, pues, cada quien analiza, revisa, ¿vale? Yo lo voy a seguir haciendo, no sé si mi mujer lo vaya a dejar de hacer, pero para que tu porpa siempre tengamos muy en cuenta de esto, aviso de que agarré riesgo, eso es muy importante. Hoy vamos a hablar de una gran trader, creadora de un gran fondo de inversión, así es, por ejemplo, buenas noches a mi Carmen nos dice, viendo las operativas se aprenden mucho, eso es verdad, así es. Eso es lo que, a mí lo que, digamos que, mi manera de ver estas hipótesis que yo les planteo, no es que ustedes se copien de ellas, sino que realmente entiendan por qué la estamos ejecutando, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, tengo el caso de David, David no ha entrado en algunas hipótesis porque él considera que no cumplen con sus patrones, ¿vale? Él tiene sus patrones, recuerdo algunas en el euro, en el oro, en otros activos, y eso no está mal. Realmente dicen, si esto no se acomoda a lo que yo quiero, pues, bueno, ahora, si se acomoda a lo que él quiere, entra. También, por ejemplo, le pasó, me acuerdo, en el oro la semana pasada, él entró con un breakout, yo no entro casi con breakout, ¿vale? Tampoco estaba pendiente, y se le desarrolló un 5 a 1, una operación hermosa, pero vale, entró por sus propios medios, ¿listo? Bueno, ahora sí empecemos entonces, Dana Galante, una gran trader, ya tenemos la primera mujer, ese es el capítulo 3, entonces, ya hemos visto a dos hombres, la primera mujer, me llamó mucho la atención de este capítulo, lo que vamos a ver más adelante, y es que ella, número 1, su crianza, se dio con un padre, dueño de un broker, market maker, ¿listo? Ya saben lo que es un market maker, un creador de mercado, un broker, pues realmente enorme, bajo el mercado, over the counter, el mercado, hagan de cuenta, bueno, un tick me, no, pero como si fuera, bueno, no puedo nombrar otros brokers, pero bueno, un broker bien grande, ¿listo? Donde la contrapartida la asume el productor como tal, claramente desde pequeña empezó a aprender cómo poner órdenes, el papá le enseñaba cómo ejecutar trades, ¿listo? Entonces, pues realmente es una persona muy afortunada, realmente creo que si yo tuviera hijos también lo haría, les mostraría este mercado desde pequeños, porque aprender de esto, yo creo que sin importar la profesión que uno escoja, si uno es médico, si uno es veterinario, si uno es financiista, si uno es ingeniero, si uno es, bueno, lo que sea, realmente esto sirve demasiado, este tema del trading, las finanzas, las inversiones como tal, sirven demasiado para la vida, y Dan Agalante así lo interpretó. Realmente una persona muy, muy apta mentalmente, entró a trabajar en un fondo de inversión muy, pero muy rápido, ¿listo? ¿vale? Empezó como en los 21 años, claramente todos entramos, otros que entran, perdón, yo no he entrado en un fondo de inversión, pero entran a la parte administrativa, empezó a evolucionar, ¿listo? Empezó a evolucionar en ese fondo de inversión, hasta llegar a un trader como tal, reemplazaba y contaba algo muy, muy fuerte, y era pues el factor de los años 1996 a 12, y es que el jefe de ella, no era trader, cuando ella era trader, ella se ganaba aproximadamente 25 mil dólares al año, y el jefe superaba los 150 mil, y el caso es que en una investigación de la Securities Exchange, pues el jefe de ella terminó por verse involucrado en un escándalo de fraude, ella logró asumir ese puesto, pero no se le pagaba lo mismo, es una, la siniestro de una diferencia tan variante que en aquel entonces, y todavía se ve mucho entre, pues la brecha entre los hombres y las mujeres, cuando no debería ser así, sobre todo con la calidad de persona que es gran agalante, que finalmente, gracias a eso, terminó aumentando un excelente fondo de inversión, que superaba el 20% de rentabilidad en efectivo anual, eso es muchísimo, realmente eso es demasiado para comprar la inversión, sobre todo demasiado, cuando hablamos que esta inversora, todos los trades que ejecuta, y me refiero a todos, el 100%, son short sales, o ventas en corto, ¿listo? ventas en corto, ella no ejecuta posiciones largas, es decir, se especializó, únicamente en ventas, ventas al descuento, su estrategia se basa, si un activo rompe un soporte fuerte, Galante se sale, ¿qué quiere decir eso? Galante es una trader fundamental, también un poco técnica, de eso analiza gráficos, ahora, analiza, me refiero, recuerdo, al año 1999, 1998, ¿listo? Realmente, unos años, donde, el mercado era absolutamente alcista, estábamos ante la presencia, de un hermoso bull market, y ella, imagínense, buscando cortos, todo el tiempo, ella siempre buscaba cortos, pero, miren que, realmente, cuando uno lee cualquier libro, ¿listo? Cuando uno empieza, en este mundo de trading, lo primero que ve, es, frases como las de Benjamin Graham, o frases célebres, como, deja que la tendencia sea tu amiga, ella no, ella no operaba en corto, en dirección a una tendencia bajista, ella operaba en corto, cuando el mercado estaba al alza, y decía, que esto la motivaba, porque era un reto, claramente, tuvo años, donde operó en dirección, cuando la tendencia era bajista, ¿vale? Pues, por supuesto, dio crisis financiera, sobre todo, la de la burbuja.com, los años cumplidos, y, por supuesto, a ver, la rentabilidad se superó, en un mes, a 115%, cuando no tuvo esa situación, tan, tan hermosa, pero en aquel entonces, pues, a ella le gustaba, y le gusta mucho, operar, cuando la tendencia es así, ¿listo? Si un activo rompe un soporte fuerte, galante se sale, tiene ciertas reglas, ¿vale? una de ellas es esa, un activo rompe un soporte muy fuerte, lo que nosotros haríamos, sería entrar en corto, ¿no? Porque eso rompió esa zona, ese soporte, esa zona psicológica de mercado, podría seguir cayendo. Ella dice que cuando eso sucede, lo más probable, ahora también recordemos, que estamos hablando del tema de compañías, que cotizan en bolsa, ¿vale? no estamos hablando de activos tradicionales, como las divisas, o como las materias primas, pues, lo que más puede suceder entonces, es que el activo empiece a devolverse. Usa gráficos, cuando el activo alcanza los dos máximos, Dana abandona el trading importante. Ella siempre se enfocó, y le explicó al autor del libro, ¿bien? Le decía siempre, mira, cuando yo veo un movimiento extendido en velas, en radio, me interesa entrar al activo, ¿vale? Me interesa buscar el corto, pero hasta que no tengo una fuerte señal, no ingreso en esa operación del corto. Eso me llamó muchísimo la atención. Muchas veces, muchos de nosotros hacemos dos cosas. La primera, si hay un movimiento extendido en velas al alza, buscamos compras a mercado, y la segunda, decimos, no vamos a vender, sin ningún patrón de finalización. Eso, dice Dana, es un suicidio. Hizo más dinero cuando la acción bajó a nuevos mínimos, que incluso cuando pasó a nuevos máximos de 80 dólares al trading. Esto es una acción que se llama, la compañía, no sé si esa compañía realmente exista, porque algunos nombres se cambian, entre ellos los de hedge fund y demás. Pero una acción que empezó a cotizar en 25 dólares, Dana buscó un corto cuando estaba cotizando 25 dólares. Más adelante, veremos las razones o los motivos específicos que la motivaban a buscar ventas en corto. Ella, esa acción se triplicó y llegó hasta los 80 dólares. Por supuesto, ella iba cerrando, compraba más o menos unas 10 mil shares, 10 mil pedazos de la compañía. Iba cerrando poco a poco, digamos, en la pérdida que estaba teniendo. Finalmente, logró aguantar un poco más. Cuando pasó de 80 a 30 dólares, Dana ganó un poco de dinero, pero realmente ganó más cuando la acción bajó a nuevos mínimos. Es decir, esa compañía terminó por quebrarse y por terminar cotizando a un dólar. Dana le sacó más provecho a cuando la compañía cayó a un dólar desde los 30, que cuando cayó de 80 a 30. ¿Por qué? Porque la compra de shares que había realizado anteriormente o inicialmente, más bien, le había permitido sostener, digamos, una posibilidad más baja de la inversión. Se enfoca mucho en hablar del tema del riesgo. Ella claramente habla de un riesgo no operacional, sino más bien dentro de su portafolio inversor, en el que no arriesga más del 2.5% de lo que tenga en su portafolio. Operaba cualquier tipo de acciones. Digamos, en el último capítulo vimos que el trader operaba únicamente Small Ingen Cap. Lo que es Dana Galante opera cualquier tipo de acción. No le importa si son acciones de gran capitalización. Lo cual también es muy interesante. Por acá nos dice Camilo, le gusta la sangre a Dana. Acerca del fondo. Similitud entre traders. ¿No quiere que más gente le ayude en la dirección del fondo? Muy similar a lo que vimos en el último capítulo. Realmente es una persona muy solitaria. Ella dice que sus amigos traders que hacen, que también ejecutan solamente ventas en corto, que tienen fondos de inversión solamente ejecutando richards. Lo que se espera de una persona es una persona muy pesimista. Aunque ella a sí misma se define como una persona muy realista. ¿Vale? Y tiene mucho que ver, ¿no? Si yo soy muy optimista, pues yo trato de buscar largos. Si soy pesimista, yo digo que la economía no va a ir al piso. Van a haber muchas crisis, burbujas, pues empiezo a buscar fondos. Solo se enfoca en su trabajo durante los horarios de oficina. Nunca los fines de semana. Aquí yo creo que hay muchos puntos de vista. Están los traders que viven para hacer trading y los sábados y domingos utilizan esas gráficas. Es más, cuando yo hice mi curso de acciones me decían que los sábados y domingos también era para hacer trading. No para operar, porque claramente el mercado está cerrado, pero sí para estudiar, para profundizar. Lo que era Dana y se me hace muy similar a un maestro que yo tuve en el tema de futuros. Ellos únicamente trabajan entre semana, entre semana, un día y completamente. Les cuento esto porque aquella persona que me enseñó mucho a ella, alguna vez me invitaron a Medellín cuando en ese tiempo había un bar que se llama La Bolsa. Cuando me invitaron a La Bolsa, pues creyeron, digamos, que me iba a gustar mucho ese tema, era un sábado y él les dijo, por favor, no me traigan acá porque es que toda la semana, todas las semanas estoy enfocado en mis pantallas del fin de semana, quiero descansar de eso, no quiero nada que tenga que ver con cotizaciones, con bull market, bull market, nada de eso. ¿Visto? Sin embargo, pues aquí creo que hay muchos puntos de vista, ¿no? O sea, aquí hay un punto de vista muy interesante. Su estrategia se basaba mucho en pre-earnings, es decir, antes de que los reportaran sus ganancias, antes de que las acciones reportaran sus ganancias, ella trataba de investigar qué factores, qué catalizador hacía que las acciones pudieran subir o pudieran bajar. Habla mucho de que cuando en una acción cambian, por ejemplo, bueno, una compañía, perdón, cambian a su director operacional o cambian a su gerente, lo más probable es que la compañía empezara a caer. Y también, no sé si ustedes han visto, sobre todo en CNBC, hay algunas compañías pequeñas que dicen que su compañía se va a hacer o es por culpa de aquellos inversores que buscan ventas en corte. Para esto nos responde Dana, esto es mentira, ya que las ventas en corte en los hedge funds representan apenas dos o tres billones de dólares, mientras que en los fondos de inversión los largos representan trillones de dólares. Es decir, por simple ley de oferta y demanda, es una especie de mentira, pero es lo que ella llama banderines rojos, alertas de cuando una compañía podría llegar a subir fuertes impactos. ¿Qué además hace? Enfocarse en el competidor al que nadie le presta atención y que hará que los reportes de ganancias se vean afectados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, le pongo el caso de Spotify cuando nació Deezer, bien, mucha gente pensaba que no iba a poder ser competidor, por ejemplo, cuando Netflix opacó completamente a BlackBuster que te puede centrar absolutamente en quiebra. Esos competidores que uno a veces cree que no pueden afectar realmente pueden terminar por afectar a la campaña. ¿Listo? Nunca negocia un activo que solo esté subiendo necesita señales de reversión, como ya lo habíamos comentado. Es una trader que, por supuesto, tiene una mezcla de análisis fundamental, análisis técnico, le presta mucha atención al valor intrínseco de la compañía, pero que siempre está pendiente de alguna señal de reversión. Puede ser en la manera gráfica o puede ser a manera intuitiva en cuanto a los datos que va a presentar la compañía. ¿Listo? Al valor real de esa compañía. ¿Qué compañías vender? Aquellas que cambien el núcleo de su negocio por algo popular. Eso pasa mucho. Muchas compañías, por ejemplo, durante la pandemia, si se han dado cuenta, compañías que, no sé, por ejemplo, importaban tecnología empezaron a vender tapabocas. Creo que todo el mundo se metió en el negocio en los tapabocas. Cuando se cambia ese núcleo de mercado, ¿qué pasa? Pues las compañías empiezan a experimentar una situación de cambio donde se van los gerentes, se van los directores y en ese punto, pues, tienden entonces a fracasar porque no es su core business, no es su negociación clave. Cambios en gerencia y dirección general, absolutamente, ella dice que esto es, como mejor dicho, la alerta máxima, como si nosotros viéramos en una gráfica técnica o una cola de techo sumada a un máximo menor de no sé, siete, ocho, ocho patrones claros, ¿vale? Características múltiples para ejecutar cortos pero no todo hace tiempo. Esto me llamó muchísimo la atención. Dana, por supuesto, busca, digamos, señales técnicas y señales, mejor dicho, muchas señales que le permitan vender la acción, pero nunca trata de juntarlas todas. ¿Qué quiere decir esto? Ya dice, cuando yo quiero el activo perfecto el que tenga las mil señales juntas y todos los indicadores me digan que va a caer, lo que puedo terminar pasando es que yo no voy a entrar en el activo. ¿Por qué? Porque me falta una o dos. Entonces, sí es bueno combinar varios aspectos técnicos o varios aspectos fundamentales que me permitan decir, oiga, este activo va a ser corto, pero no tienen todas por qué estar al tiempo. ¿Listo? Eso está pasando con Amazon, nos dice Nelly, más o menos. Cuando el mercado tuvo una caída fuerte, fue más estresante para Galante que cuando es alcista. ¿Por qué? Porque ella siempre se supone enfrentar un reto. Ella decía cuando laburbuja.com empezó a ganar mucho dinero, 100 o 200% del capital que se ingresaba se multiplicaba, pero era una situación no solamente sencilla, sino que estresante porque realmente no había una búsqueda, no había un sentido del ser. Y esto es muy interesante y hablando de la zona de comporta en cualquier trabajo o en cualquier profesión, si nosotros nos estancamos en los mismos activos por eso es que a mí no me gusta, yo no entiendo de verdad cómo es que hay traders que solamente operan en el estándar en tus clientes y en nada. Porque es que yo necesito moverme, necesito por ejemplo empezar a buscar nuevos activos como edificios, agrícolas, energéticos, metales, acciones, bien, ¿vale? No significa entonces el 100% de lo que estoy mencionando, pero sí tener entonces la motivación de operar otros activos que me puedan dar entonces una situación interesante para la negociación de los mismos. Cambiar no es las estrategias, es cambiar también de vez en cuando los activos, eso ayuda bastante en el que se dan en adelante en esta ocasión, es algo que todo trader debería hacer, no quedarse en lo que solamente le funciona. Consejos para inversores que solamente operan largos o que quieren operar cortos, una situación de Disney, ella decía que en esa época todos los inversores querían comprar a Disney porque se veía mucho potencial, sin embargo, era más lo que caía que lo que alcanzaba a subir, por lo tanto, hay algunas compañías realmente como Tesla, ¿vale? Que tiene, por ejemplo, zonas de euforia donde uno puede aprovechar cortos que le pueden pagar más que los mismos largos. La capitalización bursátil de algunas compañías puede estar directamente influenciada en creencias demasiadas especulativas como en su momento y sobre todo tener un catalizador que haga a la compañía vulnerable, entre ellos cuál puede ser, que despidan a alguien, que cambie su core business, ¿vale? Yo creo que esto enfocado en el tema de los mercados OTC que es lo que nos contiene a todos, o al menos a los presentes porque yo seguro que estamos desesperando pues una situación de qué pasa con este, esto de los cortos en el mercado OTC. Precisamente quiero irme a la plataforma para mejorar el mercado. Nosotros habíamos planteado una posibilidad bajista para el NASDAQ incluso la dejamos aquí dibujada para un corto, ¿vale? Que en este momento si hubiera arriesgado mil dólares tendría seis mil dólares de ganancia neta, ¿vale? Esto lo planteamos en vivo anoche. Fíjense que el NASDAQ su tendencia general es absolutamente así, es decir, si yo hablo con un inversor profesional pues me diría no busque cortos en NASDAQ porque let the trend be your friend. Sin embargo, ¿cuál es el catalizador en NASDAQ? ¿Cuál es esa variable técnica o bueno, ni siquiera técnica, pero es esa variable que me ayuda a mí a entender que sí era una buena oportunidad de buscar un corto? el hombro cabeza a hombro que realiza el remate de cortos, ¿vale? Aquí tenemos un hermoso hand shoulders, ¿vale? Rompe el 13 mil, perdón, sí, el 13 mil 572 y termina por desarrollarse de una manera de corto. Recuerden que nosotros ayer manejábamos dos tipos de hipótesis, ¿no? Dos tipos de hipótesis. La primera que iba a rebotar o la segunda que rompiendo iba a caer, pero siempre mantuvimos entonces la posición más bajista por el hecho efectivamente de que los activos están presentando una fuerte sobrecompra. En este momento ya el activo técnicamente está muy extendido a la baja, ¿vale? Muy, muy extendido. En el marco de cuatro horas pareciera que quería hacer un sell-off. Ya sabemos que aquí es cuando los traders quieren entrar a vender, ¿vale? Los traders aquí dicen, no, ya entra a vender, pero aquí lo más, lo más conveniente sería empezar a buscar compras porque ya está llegando un fuerte soporte, ¿listo? El momento de las ventas fue cuando el activo estaba apenas rompiendo y dio seis veces la relación de riesgo-elegicio. Pero lo que realmente quiero que veamos acá es que activos con una tendencia tan clara y tan definida como el NARDA también se pueden vender siempre y cuando nosotros tengamos eso que Dana Galante llama un catalizador. Si nosotros tenemos esa situación, podemos entonces empezar a vender en corto, incluso cuando la tendencia es absolutamente así, cuando es absolutamente bullish, sin ningún problema, ¿vale? Creo que esa es la enseñanza de este libro, no solamente hay que creer, o bueno, no solamente se triunfa con los patrones tradicionales del mercado que se nos enseñan, realmente hay muchas maneras, la manera más clara es asumiendo un bajo riesgo, si teñirse a su estrategia, fíjense ella, pues realmente es una persona admirable, ¿no? Buscar cortos cuando las compañías no hacen sino máximos y máximos y máximos. Asimismo, hay inversores que solamente buscan largos, ¿vale? Hay inversores que solamente buscan compras y les va muy bien, incluso mejor quedan agalante, no es que dan agalante entonces porque haga corto sea mejor que los otros, no, ¿vale? Porque conozco muchos traders que les va muy bien haciendo compras de posiciones, pero lo que nos muestra esto es que ceñirse a su estrategia y tener ese catalizador nos permite sorpear en el mercado en dirección alcista o bajista sin importar la tendencia del mundo, pero siempre claramente teniendo una gestión de riesgo adecuada y patrones interesantes en cuanto a temas fundamentales, en cuanto a temas de noticias y en cuanto a temas técnicos. Marcos, activos únicamente acciones, ¿vale? Fondos de inversión en Estados Unidos lo que pueden operar o lo que están autorizados a operar es el mercado Nasdaq, ¿vale? Dicho esto, pues, un capítulo interesante para que, como vemos, digamos una reflexión. Yo cuando leyo esto realmente ya no le voy a tener a los cortes sin importar si la tendencia es absolutamente alcista porque si yo tengo ese catalizador, ese patrón técnico que en mi caso tiene que ser técnico, pues puedo entrar. Ahora sí, hagamos un repaso general de lo que tuvimos. Número uno, el oro, pues entramos en compra. Yo entré a eso de las 11 de la noche aproximadamente por aquí está mi entrada en el stop loss. Me llegó al 2 a 1. Yo decidí salirme. No tuve la paciencia para aguantar. Sin embargo, tiene un buen, realmente tiene mucha, un buen pronóstico de seguir subiendo. A mí me gusta porque se está respetando la S&M A200 como un soporte. Ya cada quien decide, por ejemplo, David me pregunta si me salgo o no. Pues yo aquí lo veo un poco extendido en H4. Me preocupa un poco la resistencia a la que se está enfrentando. Finalmente llegó a esa resistencia potente del 1814 y en esa zona podría, podría empezar a caer un poco. Entonces, si cae, podría irse uno a uno, ¿vale? Y después empezar a subir y eso sería doloroso. Entonces, la otra opción es esperar una corrección y esperar la ruptura del 1814. Me parece que también sería algo impresionante. Algo para, ya podríamos ir a buscar nuevamente otros niveles como el 1856, pero eso claramente va a depender de qué tanto lateraliza. Yo busqué el trade basado en 15 minutos. Le busqué una entrada en una buena zona de stop loss. Fíjense que, a ver, el trade se empezó a desarrollar por acá, hizo correcciones, uno a uno, después llegó al dos a uno. Llegó rápido, realmente, subió muy bien una vela de rango amplio que nuestro también fortaleció. Hay que flexibilizar la estrategia. Sí, también hay que darle oportunidad a otras situaciones. Por ejemplo, yo solamente soy un trader que busca compras, también tengo que darle la oportunidad a ver qué tal me va con los clientes. El que me tiene muy dolido porque no entré y lo planteamos y demás, fue este señor Franco Suizo. Excelente, mínimo mayor presentado en el marco de 15 minutos. Fíjense cómo se desarrolló. Llegó hasta cuatro a uno, cuatro veces en el precio de salida. inmediatamente en sesión americana empezó a caer de una manera brutal, pero pues a mí qué me importa si ya había también un cuatro a uno en lo que habría sido una excelente nivel de reacción. Vamos a quitar este reonacio porque no me sirvió para nada, no entramos en el trade o bueno, al menos yo no entré. Y lo que me está mostrando el marco diario con esta vela martillo invertida es una posible finalización altista y posible comienzo bajista. Entonces, me parece a mí que esto es un hombro cabeza a hombro en el marco de una hora y podríamos tener alguna posibilidad bajista. A mí ya no me interesa el dólar franco para buscar ventas porque lo que yo quería hacer era buscar compras. ¿Vale? Entonces, en este punto lo veo bajista, pero yo en mi personal no voy a buscar ese tipo de ventas. ¿Vale? Y bueno, en nada, que eso fueron las tres hipótesis que teníamos, sin haberlas agarrado todas, creo que tendríamos una semana cuatro a uno en uno, dos a uno en otro, vamos seis y cinco en otro, pues tendríamos dos semanas de beneficios en una sola semana, creo que ya no tendríamos que operar nada más en el resto de semana, estaríamos absolutamente tranquilos, pero bueno, eso tampoco es así, nosotros no podemos operar en todas las operaciones que hay. ¿Listo? Euro dólar también se terminó cumpliendo la hipótesis, lo veíamos al cista, efectivamente rompió y se fue al alza, ¿vale? Creo que hizo patrones por acá en 15 minutos, aunque algo volátil, es que por ejemplo este patrón nos habría sacado los patrones con esta vela, pero finalmente se cumplió lo que habíamos diagnosticado, empezó a subir de manera muy interesante. ¿Listo? Yo sigo esperando el dólar canadiense, me parece que, a ver, subió un poco, está muy enrangado, pero me parece a mí que todavía se puede buscar esa compra. Yo sigo pensando, es más, creo que, a ver, un segundito, porque creo que voy a entrarle por acá, realmente creo que voy a, a entrar en el, en el dólar contra el dólar canadiense. Me parece que esa ruptura va a ser fallida, me parece que el marco de cuatro horas podría ser una zona interesante de rebote y si lo cojo desde acá, el activo podría dispararse fácil, fácilmente. El marco de una hora está fallando el máximo menor y podría entonces aparecer una posibilidad alcista que me dé entonces un buen trade, creo que sí. voy a analizarlo en un diario. Es que miren, ayer, ayer, sí, bueno, hoy, perdón, hice una vela, hoy lunes hice una vela de indecisión. Esa indecisión sumada a la caída de los índices, me preocupa que con la caída de los índices el dólar no vaya a subir el dólar. pero bueno, no sé, creo que me voy a, me voy a ir a comprar este, está haciendo una bonita formación en P, voy a subir un poco la entrada, tal vez acá, para que me dé el 4 a 1 exacto, no correr, tal vez un riesgo de que se active, vale, creo que ahora lo activo, ahora más bien lo activo, no la programo porque me interesa, no me preocupa, quiero verificar una cosa que con el dólar yen, el dólar yen por el contrario falló completamente el mínimo mayor y empezó a caer fuerte, vale, empezó a caer muy fuerte, quiero ver, quiero comprobar esto con el euro yen, a ver si fue una situación netamente del, el euro yen también cayó pero no tan fuerte como esperaba, quiero ver el euro yen, a ver, si fue que el yen, no, un efecto del dólar, pero bueno, esa caída del dólar finalmente podría ser simplemente absorción, yo creo que me voy a, voy a arriesgar, voy a arriesgarme acá, en el marco de una hora me parece que podríamos arriesgarnos con una orden tipo by stop, 96,208, 96,208, 0,8, si, tendríamos un stop loss en el 1,96, 0,36, 0,36, 0,36 y el take profit sería pues en el 1,26, me pasa un poquito 5,93, 5,93, que sería pues entonces la zona de resistencia, y por pa' stop, ah, la puse en el, simplemente va a atar el torneo abajito, vale, estaríamos arriesgando simplemente 4 dólares para ganarnos 4 veces ese arriesgo, a mí me gusta, me parece que está interesante, sí, me parece que podría ser una oportunidad, el fallo del máximo menor, el soporte fuerte, a ver qué pasa, euro dólar con garantía, que si bien está súper fuerte, revisar x, y por fa, de esta zona, aparte de los ventajos, también mucho temor, porque podemos ver el crack de la inflación, sí, pues, si hay temor, eso me lo demuestra, a ver, la, la caída del franco con la caída de los índices, me preocupa, o bueno, del dólar, más bien, bueno, es que el Nasdaq, el que más cayó, el Nasdaq fue el hermoso, realmente el estándar amplio no cayó también, fue el Nasdaq el que tuvo una caída perfecta, era el activo que se tenía que operar, era el único que se podía operar de una manera más tranquila, bueno, voy a revisar el DXY, a ver qué es lo que me hizo, cómo anda por acá, un segundito, por acá tengo el USDCOP, que alcanzó a pasar los 3.630, vale, lo que habíamos comentado, yo les dije, el USDCOP llega y llegó a los 3.630, lo tocó, que no cierre, es una cosa, lo tocó, ahí es, bueno, está en pleno soporte, posible ruptura, que podría ser fallida, miren lo que estábamos viendo con Dana Galate, ella no estaría más importante, porque esta penetración podría ser entonces, podría ser entonces, una ruptura fallida, que lo haga subir, porque sí creo que mi trade, mi trade en el USDCAT, lo voy a respaldar, con eso que estoy viendo, algo arriesgado, pero después de leer a Dana Galate, creo que ya, no me importa, realmente no me importa, realmente me gusta, antes de que estrae, habíamos buscado, posibles contratendencias, miren por ejemplo, esto que está pasando con la australiana, ya está demasiado, demasiado extendido, listo, demasiada sobrecompra, pero ojo, todavía no tenemos algún patrón de finalización, al menos mis patrones tienen que ser técnicos, pues en el caso de las divisas, aparte de fundamentales que no tenemos para la australiana, pues tendríamos que enfocarnos en un patrón técnico, que por el momento no existe, la línea de tendencia principal, línea de tendencia, esto ya es secundaria, tenemos que sacarla desde acá, para identificar, pues la, gran diferencia, entre, la relación, velocidad, tiempo, es que en cualquier punto podría empezar a caer, yo más allá de buscar un corto acá, o en el kiwi, creo que prefiero buscar un largo en el idioma, a mí me gusta más, cuando no tengo un patrón claro, pues prefiero irme entonces a la correlación, si esto está bajista, el dólar en el caso del dólar, podríamos encontrar alguna posibilidad, listo, vamos a ver el petróleo, también teníamos por acá, bueno, una situación alcista claramente por la caída del dólar, habíamos dicho que tenía que vulnerar una zona exacta, para buscar ventas, está nuevamente llegando un doble techo, que podría ser una oportunidad de venta también, sin embargo, todavía no hace patrón, y hasta ahora, sin patrón, imposible, la trampa asiática, hasta qué hora va, aproximadamente, pues eso depende, realmente hay veces va hasta las 8, a veces va hasta las 11, en la noche a la Colombia, pero hay veces que, a mí me gusta programar, por ejemplo, el nivel de car, ¿por qué? porque está muy lejos del precio de entrada, si tuviera que entrar al mercado, no habría entrado, pero va hasta las 11, 12 de la noche, pero como el precio está lejos, entonces por eso lo programo, cosa que si se dispara a tipo 9 y 10 de la noche, yo no puedo estar muy pendiente, pues que se dispara, ¿listo? Quiero ver el CAT-YEN, es que fíjense esto, el YEN, el YEN, el YEN está un poco fuerte, el YEN está un poco fuerte, porque el CAT-YEN ya está llegando nuevamente a esta línea de prevención secundaria, y lo que estoy viendo, es entonces que, la relación, la correlación fuerte, es entre USD-CAT, y USD, ni siquiera, porque el dólar franco cayó duro, mientras que el dólar contra el dólar canadiense, no hizo nada, se mantuvo en un lateral, por la zona de soporte en la que está, y si tomamos esa DOJI del marco diario, me parece a mí que podríamos tener una fuerte subida, algo similar a lo que pasó acá, ¿vale? En este punto donde subió súper bien, y finalmente no es mucho lo que necesitamos que suba, entonces realmente creo que voy a reforzar mi operación, con ese, en ese aspecto, ¿listo? Vamos a ver el DAX, a ver si los europeos cayeron bien, no, realmente el único que cayó fuerte fue el NASDAQ, eso también pues muestra un síntoma de que no son todos los índices, y tal vez por eso es que no cayó, por eso es que no cayó el dólar, perdón, no subió el dólar, porque finalmente fue una situación específica, para el NASDAQ, y esto algo tuvo que haber pasado con la reunión de las 100 compañías tecnológicas, y de resto, vamos a ver el euro australiano, que también teníamos una hipótesis para euro australiano, ya está en una fuerte, 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 es una de soporte, lo que hablábamos ayer, pero fíjense, no hay nada, todavía no hay ningún tipo de fortaleza, que me permita a mí decir, oiga, ya se viene una, se viene la posición de compra, ¿viste? realmente no hay nada, euro australiano, que otro habíamos visto por aquí interesante, y euro australiano no, por acá, bueno, el NICI también corrigió un poco, muy, muy poco, franco y en cayendo duro, y el irlandés canadiense, y una resistencia, y por ejemplo, el irlandés canadiense, en ese doble techo, podríamos encontrar, lo que nos dice Ana Galán, una situación de sobrecompra, ¿vale? me parece que ya ve un patrón, con, si esto ya pareciera, que tiene muchas ganas de caer, yo buscaría una venta, en nuestras redes canadiense, creo que incluso podría ser, a ver, un mercado por acá, no sé qué tanto, sería un euro a chile, demasiado vale, es decir, un euro a chile, de poder, es mejor esperar un patrón, si cayó euro australiano, mañana caerá euro kiwi, rápidamente, por el fundamental, bueno, esperemos lo mañana, si quieren podemos tener, un cubrimiento de noticias, en el video, y nos miramos, los pares que tengan que ver, con el kiwi, yo creo que les comenté, que alguna vez, negocié esto, con el kiwi, me gané 10 veces, lo que había arriesgado, arriesgué como 130 dólares, y me terminé ganando, mucho dinero, y por aquí, el gatito que está llorando, porque ustedes lo acentuaron, pues señores, entonces, a ver, que tenemos, oro, me preocupa, esta velita, que vela tan fea, pero eso puede ser, simplemente volatilidad, aunque, también podría ser, el efecto, de lo que está pasando, en H4, está pasando en H4, y también en diario, está en resistencia, entonces, lo que yo preferiría, que corrija un poco en tiempo, y después, volver a buscar, ¿listo? Volver a buscar, claro que si llego, dame un segundito, ya la buscamos, ven, miramos el Bitcoin, ahí está nuestro amigo, el Bitcoin, ay, ya lo tengo por acá, ya lo tengo por acá, lo miramos, el Bitcoin, a ver, que tendría que pasar hoy, el Ethereum, 53.610, tuvo una ligera corrección, quiero ver, cómo se evidenció, eso en los marcos intradiarios, esa cola de piso, me parece, no me parece una señal confiable, realmente, creo que podría seguir corriendo, ETH, USD, y ya me voy con la acción, ¿listo? Ya me voy con, TNR, esa acción, también, esa es, esa es muy peligrosa, Diego, es una acción demasiado, demasiado, me gusta que, miren, 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 que este, pareciera, que quiere volver al 1437, y si vuelve, ya sabemos que es una excelente oportunidad, para mí, ¿listo? Voy a esperar a ver, qué por eso, TNR, INC, acción peligrosa, esta, hijo madre, me sacó varias veces, cuando operaba acciones, subió muy bien, miren, esta, a ver, lo que, esto, se considera entonces, una martillo de finalización, vena de rango amplio, esto está muy bajista, porque está para buscar cortos, esta, acción, pero tiene un soporte, ahí está haciendo el hombro, cabeza a hombro, hombro, cabeza a hombro en H4, se rompe el 25, creo que se podría ir, fuertemente, valiamos en una hora, si, se está ubicando por debajo de SNA200, el soporte sería el 25 con 29, y llego por debajo de esa zona, ventas, sin ningún problema, y XRP, 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 a ver, en diario, es que esto, técnicamente hablando, sí, es muy feo, pero bueno, nos gusta al menos que hay, una sensación de banderina, al si está composida, a continuación, si rompe los 28, con 98, pero pues, técnicamente, para intradía, me parece que está muy, muy feo, ¿vale? sería únicamente buscar, largos, llamémoslos, ¿listo? NIO, 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 NIO INC, bueno, NIO rompió, ya teníamos entonces, la línea de tendencia secundaria, rompió, fíjense que también por acá, detrás de la línea horizontal, rompió muy bien, llegó a una fuerte resistencia, está muy bajista NIO, esto todo lo que me está mostrando, realmente, pues esto es NIO, cotización, sí, esto podría seguir cayendo, podría seguir cayendo, bueno, lo que pasa es que en una hora, ya está muy sobrevendido, pero con cualquier corrección, me parece que podría haber una oportunidad, listo, PLTR, y me voy con dólares, PLTR, ya dijimos que tenía que romper el 30 con 50, parece que hasta que rompa esa zona, podríamos tener entonces el desarrollo del hombro, cabeza, hombre invertido, incluso podríamos dejarlo un poco más abajo, en el 30, el hombro, cabeza, hombre invertido, si se rompe, supremamente alcista, ¿vale? y el dólar yen, realmente, ¿qué te puede seguir? A ver, nuestro amigo el USD, pues tiene como ganas de seguir cayendo, buscar un soporte de los 104 con 65, listo, me parece a mí, rompió la EMA 50, listo, la rompió, tiene ganas de seguir cayendo, no me gusta mucho para la negociación, pero mi visión particular, es que va a ser banista, pero si yo tuviera que ser activo, pues creo que me sigo quedando con el USDCAT, con esa expectativa alcista, llegue hasta el 1.258, perdón, 1.268.93, ¿listo? Esa sería la situación que tenemos, y de resto, pues el oro, esperarlo a ver si ha dado otro patrón, pero pues también ya, con lo que cayó, pues no, perdón, con lo que subió, tampoco es bueno, tampoco es bueno empezar a, a seguir buscando entonces, ese tipo, de, de compras rápidamente, hay que esperar también, que pueda lateralizar, un poquito, ¿listo? Ahí lo es, entonces, nada, este fue nuestro, este capítulo, que subo corto, que estuvo, digamos interesante, pero corto, el de dar en adelante, una situación que, cada capítulo, nos deja como una lección diferente, en este caso, pues no todo tiene que ser en dirección, en la tendencia, también se puede buscar cortos, incluso cuando la tendencia se existe, ¿listo? Lo mismo, Juan, la Dios te bendiga a ti también, les mando un gran abrazo, nos vemos mañana, martes, donde tendremos un cubrimiento, de noticias, ¿vale? análisis de fundamentales, y por supuesto, veremos qué pasa con, eh, decisión de tipos de interés, para Nueva Senada, ¿listo? Eh, David, creo que sí, con mucho gusto, un abrazo para todos, muchos tips, y esperemos que mañana, este día, el que me haya sacado en un tipico, un abrazo para todos, cuídense mucho, chao, chao. Claro que sí, Camilo, Alejandro, con mucho gusto, nos vemos mañana, cuídense mucho, feliz noche.